Banderas de paz Se anuncia la luz de las campanas En una ciudad de muertos que evoca un espejismo nostálgico Son nubes de devoción Destellos que arrastran un ápice de esperanza E irradian ese palacio de cristal Que proclama sus banderas de paz Quiero una libertad sin historia Una concordia diestrada y llena de vida Reconstruida de los escombros de unas guerras desatadas Las palomas ondean el dolor de un susurro hecho grito En la calma de un cielo despejado Y a la espera de una tranquilidad Cómplice de un futuro abrazo Ojalá Ojalá el corazón no sangrara Y derramara esa tinta de promesas Que con destensa empapa Del ponzoñoso ácido de sus mentiras Ojalá esa violencia Maldita y oscura No opacara la felicidad Que una vez halló un sitio en sus vidas Ojalá esos jadeos y llantos Solo fueran una mísera porción De aquello que la completó La pasión Ojalá Y solo ojalá Ese incipiente amor Se describa en una historia Que concluya Entre un lo siento Y un te quiero Castillo de Quimeras Paseo en una estación invisible Desde un tren Cuyo trayecto me dirige Hacia una elevada cordillera Donde construiré Un castillo de Quimeras Esperando la brisa de tus brazos Esos vientos arropados Que me envuelven en la mañana Y yacen Como retazos De un atardecer Que apagan la cálida despedida De una travesía interminable Écate Hechicera poderosa Diosa triple Cuyas llaves Abren las puertas de mi alma Son signos de adoración Que encienden las antorchas De mi pasión desenfrenada Renazco de las ascuas de tu hogar En las que me refugio Y me protejo de la luna Tan radiante y salvaje Como una manada de perros Acechando en la noche iluminada Mi reina Oscura mujer Que laceras las sombras De mi delirio Lastimadas Con lágrimas vacías En las que el silencio Se hace llanto Y a las que recurro Para el culto de tu cuerpo Que se acuerda Que se acuerda Con cálida Diosa